Tengo una mía que siempre suele de gira con su como de bandida, a ella no le importa na' En ese grupito hay una guacha rigulona que se hilada de conchet y con los turros ni compra Aquétela, aquétela, aquétela rompó, pom, 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 siéntala, tómala Aquétela, aquétela, aquétela rompó, me gusta cómo muevese tonto Aquétela, aquétela, aquétela rompó, me gusta cómo muevese tonto ¿Banca? ¿Sabes que banca sea tu raca? Muévala en el gas, tan explotada en el party, siempre gana con las loras Ella no compra porque sabe con quién anda Apto que con su combito se repara y te arranca Que no se tranca, ella no se reala Tener que ser bien, viola pa' perrear tremenda guacha Una turraga pa' tu caca Si venga esa gira me la llevo pa' mi casa Llama a tu amiga, llama a tu hermana Que nos vamos en caravana Si venga la gira, bajamos y lo zarpamos al danza Es lo que tú escuchas que no estás teniendo Que era media cheta y llora en mi butaca La burrata, bien salvata, moviendo A que te la, a que te la, a que te la rompa Siéntela, póntela, pa' que te la rompo PAM PA-PAM PA-PAM PAM 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 Goa perrea ra 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 PAM 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 Tra, tra PAM 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 Tengo un amigo que siempre se le digita Con sus combos de bandida, a ella no le importa追 N.S.iru B'tey, una guacha riculona Que se heals la de concheta con los tuos ni compras A que te la, a que te la, Hoy me gusta como mueves esto'. Toto, a que te la, a que te la, a que te la rompo Me escucha como muevense, toto, toto Sabe que banca, esa turraca Mueva la nalga, está flotada en el party y siempre gana Con la lora, ella no compra porque sabe con quien anda Toque con su banda, ella arranca Que no se tranca, ella no se regala Tener que se ve piola pa' perrear tremenda guacha Y no turraca, tu bultaca Si banca esa tira me la llevo pa' mi casa Mueva la nalga, está flotada en el party y siempre gana